Hola queridos amigos, como se encuentran queridos patriotas, ya falta poco para cada día menos para que se entregue oficialmente ese mamarracho de la nueva constitución y hay que seguir machacando, hay que seguir diciendo que esta constitución tenemos que rechazarla. Hay muchos puntos que son realmente inaceptables, por ejemplo en temas de orden público, se dice que dentro del borrador de la constitución no se contempla en ninguna parte el concepto de orden público, tampoco se considera un sistema para la defensoría de las víctimas, es decir, cuando nosotros somos víctimas de los subversivos, de los delincuentes, de los ladrones, ellos si tienen una defensoría penal, ¿no es así? tienen asegurada la defensoría pública, pero las víctimas no, porque dentro de esta constitución, por ejemplo, en el borrador, se rechazó la opción de tener una defensoría, por ejemplo, para las víctimas, entonces tenemos que no se considera el concepto de orden público, por ejemplo, primera cosa, no se quiso realizar, establecer allí en la constitución de la república, la defensoría de las víctimas, para cuando se ven enfrentados a actos de delincuencia, de subversión, etc. ¿Para qué decir lo que va a pasar con carabineros? Los carabineros finalmente van a empezar a desaparecer, porque recordemos que se le quita el carácter de militar a los carabineros, esa estructura militar, ya no van a tener los carabineros, de partida les van a quitar el uniforme y los van a disfrazar prácticamente de civiles, ¿qué pretenden hacer? Policías municipales, que en cada municipalidad se nombre una policía, siendo que los carabineros han sido el pilar fundamental para mantener aún el poco orden público y el poco Estado de derecho que nos queda en Chile, pero eso también lo van a terminar. De partida, como punto A, se les van a quitar el uniforme que tienen los carabineros, porque ya no, de acuerdo a cómo piensa esta gente, no tienen que andar uniformados, no tienen que tener una jerarquía militar, no tienen que tener esa estructura que tienen los carabineros actualmente. Por lo tanto, esta gente tiene una especie de complejo, una especie de adversión por el orden, una especie de adversión por las fuerzas militares y de orden. Las van a eliminar por completo. Esta constitución es una constitución, por ejemplo, indigenista, plurinacional, que quiere inverternos el cuento de que adentro de nuestra República de Chile hay muchas naciones y eso es absolutamente falso. Ahí tienen otra razón para rechazar el hecho de quitar esta categoría o esta denominación o esta realidad jurídica que nosotros siempre hemos tenido de que Chile es un estado unitario, desde el extremo más norte de nuestro país hasta el extremo más austral. ¿Para qué decir lo que pasa, por ejemplo, con los poderes judiciales? Se elimina el poder judicial, simplemente se elimina y se crea una especie de sistema judicial. Ahora, ¿la justicia indigenista? ¿Quién va a juzgar, por ejemplo, a los subversivos cuando cometan una violación de la legislación que todavía tampoco se está escrita? ¿Un lonco? ¿Un lonco que sea manejado por los mismos subversivos? Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que actualmente se están tomando propiedades, se están tomando fondos, se están tomando parcelas, se están tomando tierras en la macro zona sur con el apoyo de la CAM, que vendría siendo como el brazo armado. ¿Ustedes creen que cuando esta gente, si se llega a aprobar este mamarracho de constitución, cuando esta gente tenga una justicia propia, indigenista, que no va a ser la justicia que nos va a juzgar a todos nosotros, que a ellos los va a juzgar, no sé, un lonco o quién los va a juzgar, los va a condenar a algo, bajo ningún punto de vista. La nominación, por ejemplo, de los fiscales, si actualmente es mala, posteriormente, si llega, ni Dios lo quiera, a aprobarse esta constitución, va a ser peor, porque los fiscales van a ser prácticamente como operadores políticos que van a ser nombrados, tal vez por los consejos regionales, por esta especie de consejo regional que piensa reemplazar, por ejemplo, al Senado de la República. ¿Qué seriedad va a tener esto? Tampoco aparece mencionada la PDI, es decir, en la constitución lo que se está haciendo es terminando con el orden establecido que todos nosotros siempre hemos, por ejemplo, conocido. Entonces, queridos amigos, queridos patriotas, podríamos decir que con la aprobación de esta constitución finalmente vamos a estar o van a estar eliminando a esta gente de ultraizquierda que tiene este carácter indigenista, van a estar eliminando definitivamente a los carabineros de Chile. Bajo ningún punto de vista esto suena lógico, más aún si consideramos que aún con todo el desprestigio que han querido meterle a los carabineros, por ejemplo, los medios masivos, los canales abiertos de televisión donde tenemos periodistas que son absolutamente progresistas, de ultraizquierda, comunistas, que siempre están atacando, por ejemplo, a los carabineros. A pesar de eso, a pesar de todas las maquinaciones que han habido en contra de los carabineros, los carabineros actualmente gozan de un buen prestigio. La gran mayoría de los chilenos valora la labor de los carabineros. Todos sabemos que los carabineros finalmente son esa barrera que nos separa a las personas de buen vivir, a las personas decentes, a las personas trabajadoras, de los delincuentes, de los subversivos. En estos momentos, los carabineros, por ejemplo, gozan con una confianza, con una aprobación muy superior a la que tienen, por ejemplo, los partidos políticos, los congresistas, los diputados, los senadores. Una aprobación muy superior, lejos, a la que tiene, por ejemplo, la convención constituyente, que es precisamente la que los quiere eliminar. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Los constituyentes de ultraizquierda, los indigenistas, siempre están hablando que los carabineros hay que reformarlos, hay que, en el fondo, eliminarlos porque están deslegitimados ante la ciudadanía. Mi pregunta es, ¿ante qué ciudadanía están deslegitimados los carabineros? Lo que yo sé es que en el sector conservador, en el sector, por ejemplo, que sigue una línea de pensamiento como la que transmitimos en este canal, todos apoyamos irrestrictamente la labor de carabineros. Todos los apoyamos y hemos sido testigos de cómo en el último tiempo se le han basurado, tanto por los delincuentes, por el poder político, por los anarquistas, por los políticos de turno, incluso en muchas oportunidades por el alto mando, que sin darle un respaldo a los carabineros que andan de a pie en la calle combatiendo el crimen, simplemente ante el menor cuestionamiento los dan de baja sin respaldarlos y sin estar allí ofreciéndoles un apoyo legal y diciendo, oye, no, a los carabineros andaban en acto de servicio, yo no los voy a dar de baja, vamos a hacer una investigación, pero una investigación imparcial. Eso también se ha echado de menos en la institución de carabineros. Entonces, finalmente, en esta constitución, queridos patriotas, como para terminar este pequeño comentario que tiene por objetivo que ustedes tengan presente cuáles son las razones fundamentales por las cuales hay que eliminar y hay que votar rechazo en este mamarracho de nueva constitución, decirles que estos son algunos puntos importantes que demuestran, por ejemplo, el pensamiento que tienen de fondo ultraizquerdista e indigenista la gran mayoría de estos constituyentes que, desde nuestro punto de vista, solamente quieren causar la destrucción de nuestro país. Gracias por ver el video.